Frente a los comicios del 2020 en la Unión Americana, los migrantes de Jalisco en Estados Unidos declaran vivir una elección atípica, y no solo por el COVID-19, sino también por la agresividad de los mensajes políticos y una agenda mermada por el racismo, la salud y, por supuesto, la migración. Al respecto de si se sienten identificados por alguno de los candidatos a la Casa Blanca, jaliscienses oriundos de San Juan de los Lagos y Guadalajara comentan. No en su totalidad, ya que los candidatos a la presidencia son más bien los portavoces de los partidos políticos, quienes ya tienen bien definidos sus procesos y estrategias de trabajo. No, en esta situación el partido o el candidato de ambos lados para nosotros es igual. Toman al latino para intereses de sus campañas, para llegar a puestos que ellos quieren, pero al final de cuentas no somos nada. De simpatizar, creo que simpatizo más con Joe Biden. Creo que sus posturas, tanto políticas legislativas y discursivas, se apegan un poco más a la forma en como yo concibo la política. Los entrevistados comentaron que la comunidad migrante se interesa por los temas como el trato a los inmigrantes, la economía y la igualdad. Más destacaron ser conscientes de que el racismo y hasta el cambio climático deben ser tópicos tratados por el nuevo ocupante de la Casa Blanca. En tanto así, creen que los resultados de la elección impactará en sus vidas, mencionaron. Como latinos e inmigrantes ilegales, no cambia nada. Seguimos siendo los mismos. Estamos en la misma situación de peligro constante. Definitivamente tendrá un impacto en mi vida, porque Donald Trump, como portavoz del partido, muestra a la población inmigrante una cara inhumana y desconsiderada. Mientras que Biden, al menos en campaña, promueve una aplicación más justa de los procesos que conciernen a la población inmigrante. Sí afectaría. El liderazgo del presidente afecta mucho a dónde se dirige el país. La mayoría de los entrevistados aseguraron sentir más afinidad con el candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, dicha postura es más resultado de la aversión a su contendiente republicano Donald Trump que a sus propuestas. Tal es el caso de la señora Juana Casillas, oriunda de Jalostotitlán, quien explica que pese a coincidir en ciertas posturas con el actual presidente norteamericano, sus políticas migratorias la alejan de cualquier simpatía. Con Trump, él habla mucho de en contra del aborto, pero al final de cuentas, él está incitando mucho al racismo. Él formó una ola de inseguridad, de miedo, de incertidumbre. Entonces, él creo que no, aunque la iglesia católica apuesta a veces por él, porque está en contra del aborto, porque está a favor de la religión. Pero yo pienso que es mercadotecnia y una persona no puede hacer tanto mal. Para finalizar, los entrevistados concluyeron que los comicios a realizarse este martes 3 de noviembre también inciden en la vida de aquellos que aún viven en México, pues destacaron que de acuerdo a quien gane la Casa Blanca, será la relación que se vivirá con el país vecino. Bueno, yo pienso que es muy importante. Siempre se le ha llamado el patio trasero a México porque nuestros pueblitos, donde somos nosotros originarios, viven de las remesas que se mandan de aquí. Si aquí hay inseguridad, si aquí hay miedo, mucha gente no sale a trabajar. Cuando hubo la ola de deportación, mucha gente prefería no ir a trabajar, prefería quedarse en sus casas. Entonces, pienso que todo es relevante a estas elecciones. Somos países vecinos y tenemos tratados que nos hacen ser amenos entre nosotros. Ejemplo de esto son las remesas monetarias que envían los familiares en el extranjero a sus parientes en México. Estas representan un porcentaje de la economía mexicana. También la exportación de materia prima y productos con denominación de origen a los Estados Unidos. Por ello, a todos nos conciernen las elecciones electorales americanas. En Lagos de Moreno, señal informativa Morco J Gallardo.